¿Qué es eso? Esto es como un polio. Fondo grandino, peso 15 kilos, longitud 1.3 metros, incubación 54, 58 días, alimentación carroña, camellos, lobos marinos, aves. Esto es como un polio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Tucaneta mandíbula marrón, peso 230 gramos, longitud 41 centímetros, incubación 16 días, alimentación frutas, insectos y huevos de aves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incubación 36 días, alimentación roedores aves pequeños. Gracias por ver el video. Alimentación, carroña principalmente. Gracias. 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 O a ti. Peso, de 3 a 8 kilogramos. Longitud, de 41 a 67 centímetros. Alimentación, fundamentalmente de omnívoro, frutos, insectos, huevos, pichones, pichones. Monomachín. Monomachín. Peso, 1.5 a 4 kilogramos. Longitud, hasta 55.1 centímetros. Alimentación, frutas e insectos. Monomachín, verde y~! ¡Vamos! A 300 kilogramos Longitud 2 metros 40 centímetros Alimentación Frutas Hojas Hierbas Corteza de árboles Cocos Pequeños vertebrados e invertebrados Cebra de Grant Peso 350 kilogramos Longitud 1 metro 80 centímetros Alimentación Hierbas Tallos Ramas Hojas y corteza de árboles Cebra Cebra de Grevy Peso 350 a 400 kilogramos Longitud 2 metros 70 centímetros Alimentación Hierbas Tallos Ramas Hojas y corteza de árboles Comunicación Castilla de árboles Jirafa, peso 800 kilogramos, longitud 4 metros 20 centímetros, alimentación herbívoro. Jirafa, peso 800 kilogramos, alimentación herbívoro, alimentación herbívoro, alimentación herbívoro. Jirafa, peso 800 kilogramos, alimentación herbívoro, alimentación herbívoro. Jirafa, peso 800 kilogramos, alimentación herbívoro, 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 alimentación herb Canguro Peso, 47 kilogramos Longitud, 2 metros 80 centímetros Alimentación, herbívoro Oso pardo, brown bear Peso, 100 a 670 kilos Longitud, 1.5 a 3 metros Estación, 180 a 260 días Alimentación, hierbas, frutas, pequeños mamíferos, peces Alimentación, hierbas, pequeños mamíferos, peces Alimentación, hierbas, pequeños mamíferos, peces Alimentación, hierbas, pequeños mamíferos Alimentación, hierbas, pequeños mamíferos Alimentación, hierbas, pequeños mamíferos